En este video vamos a hablar de cómo ahorrar en dólares desde Colombia. Y para empezar, primero quiero que te preguntes ¿Por qué crees que es importante poder tener diferentes tipos de moneda en nuestras inversiones o en nuestro patrimonio? La respuesta es muy sencilla. Diversificación. ¿A qué me refiero cuando hablo de diversificación? Básicamente a no poner todos los huevos en una misma canasta. No poner todo tu dinero en una misma inversión, en un mismo activo, en una misma moneda. Cuando pones todo tu dinero en una misma canasta y resulta que esa canasta se vio afectada por una situación del mercado que ni tú ni nadie podía prever, tu dinero va a verse afectado y no vas a tener cómo compensar esas pérdidas con otro tipo de inversión. Por eso acá, en mis propias finanzas, siempre hemos dicho que es importantísimo diversificar en tres aspectos. Activos, países y monedas. De esta manera, como no estás poniendo todo tu patrimonio en un activo, en un país o en una moneda, ayudas a diversificar el riesgo que puedes enfrentar cuando hay caídas del mercado. Si yo, viviendo en Colombia, solo tengo inversiones en pesos, voy a estar ante un mayor riesgo en caso de que algo le pase al peso colombiano, haya una devaluación muy fuerte y por eso no puedo tener todo en mi país. No tiene nada que ver con patriotismo. Ahora bien, pasemos a revisar el tema puntual del ahorro en dólares. El dólar es, por excelencia, la moneda a resguardo en el planeta. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hay inflación, cuando hay crisis económicas, cuando hay recesión, cuando la gente está asustada, la gente se resguarda en dólares. Pues el dólar generalmente no se devalúa tanto en comparación con el resto de monedas del mundo. Es la moneda, por consiguiente, que más se aprecia cuando hay pánico y cuando hay crisis. Veamos aquí algunas cifras del Banco Mundial para entender por qué el dólar es la moneda a resguardo por excelencia. Y es que miren, desde 1965 el dólar se ha devaluado un 7.5%, el yen japonés un 9.7%, la moneda de Inglaterra 10.87% y el yuan chino 20.33%. Si bien estos datos nos muestran como todas las monedas en el mundo han perdido valor en el tiempo, el dólar ha sido el que menos ha perdido valor y por eso sigue siendo la moneda fuerte y de resguardo por excelencia. Entonces, entendiendo que el dólar ha sido y seguirá siendo la moneda de resguardo de valor y que nosotros como inversionistas debemos siempre pensar en nuestra diversificación, es importante poder empezar a ahorrar en dólares. Hoy en día existen varias alternativas para hacerlo, unas más tradicionales y engorrosas que otras y otras que también incluyen tecnologías, nuevos mecanismos y nuevas formas de negociar y ahorrar en dólares. Vamos a ver acá algunas de ellas. La primera, compra en dólares en casas de cambio y guárdalos. Empecemos por la que es tal vez la opción más tradicional. Para esto es importante entender cómo funciona la TRM o la tasa representativa del mercado. La TRM es la cantidad de pesos que equivalen a un dólar estadounidense y se calcula, con base en las operaciones de compra y venta que hacen los intermediarios financieros en el mercado cambiario. Sin embargo, la TRM es una tasa de referencia, no es una tasa que deba aplicarse obligatoriamente a los diferentes negocios que realizan las personas a través de las casas de cambio. Por eso, las casas de cambio no están obligadas a ofrecer la TRM que se establece día a día, sino que están libres de ofrecer la tasa que ellos quieran. Entonces, puedes encontrar casas de cambio que ofrecen una TRM menor o mayor a la establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia. Es por esta razón que encontramos diferentes tasas de cambio en las casas de cambio y este es uno de los puntos importantes para tener en cuenta antes de comprar dólares en una de estas casas de cambio. Como siempre, es clave poder comparar el precio de venta que ofrecen distintas casas de cambio para elegir la opción que mejor se acomode a tu necesidad. Ahora bien, el punto más importante de todos aquí es ¿para qué cambias pesos a dólares? ¿Qué vas a hacer después con esos dólares si los compras en una casa de cambio? Si los compras para tenerlos guardados en tu casa, debajo del colchón, no estás haciendo nada. El dinero, esté en la moneda que esté, si no se pone a rentar, pierde poder adquisitivo en el tiempo. Esto quiere decir que con el paso de los años y con los efectos de la inflación, tu dinero guardado debajo del colchón valdrá menos. Así que aquí la estrategia de solo hacer cambio de moneda se queda coja, pues tu dinero va a seguir perdiendo valor en el tiempo. Opción número 2. Abrir una cuenta de ahorros en Estados Unidos. Para esta opción, puedes revisar qué bancos de tu país te permiten abrir una cuenta en Estados Unidos por medio de sus subsidiarias en ese país. En Colombia, por ejemplo, bancos como Bancolombia, Itaú, La Vivienda, ofrecen esta posibilidad y los requisitos de apertura de la cuenta incluyen presentar tu identidad, tu capacidad económica, origen de los recursos, entre otras cosas. Generalmente, este tipo de cuentas te cobran una comisión por el mantenimiento de la cuenta y te exigen una cantidad mínima de dinero que debes tener depositado. Además, cuando vayas a hacer cambio de moneda, te aplica la TRM más una comisión por costos de transacción internacional que suelen ser bastante altos y están entre los 12 y los 50 o 60 dólares. La otra opción que tienes es abrir la cuenta directamente en un banco en Estados Unidos. En este caso, lo que ocurre es que lo podrás hacer por los canales virtuales del banco si eres residente de ese país o cuentas con un número de seguridad social. Si no cumples estos requisitos, deberás viajar a Estados Unidos, presentarte a Arte del Banco y allá podrás abrir tu cuenta. Tener este tipo de cuentas implica pagar por cobros de mantenimiento que, nuevamente, pueden estar entre 5 y 35 dólares más los 40 o 50 dólares por transferencias internacionales además del resto de comisiones que te cobran los bancos tradicionales por retiros en cajeros, por transferencias internacionales, por hacer pagos en monedas diferentes. Así que si bien con esta opción de cuenta de ahorros el banco te ofrece una rentabilidad por el dinero que tienes es una rentabilidad chiquitica, muy muy baja. Además, debes considerar todos los gastos que implica abrir una cuenta gastar, el viaje, el hotel, el tiquete, el pasaje, las comisiones, los fees, mantenimientos... En fin, no es la mejor alternativa. Número 3. Esta me gusta más. Invertir en el mercado de Estados Unidos. Para esta opción, lo que puedes hacer es tener un broker internacional que es un intermediario del mercado de valores que te permite invertir en la bolsa de Estados Unidos. Y a través de estos brokers puedes abrir una cuenta desde Colombia y la mayoría de países en Latinoamérica para que tú fondees desde tu cuenta en pesos o en tu moneda local, hagas el cambio de moneda en la misma plataforma y finalmente hagas tu inversión en dólares. De esta manera logras diversificar tu portafolio en moneda y además estás invirtiendo en el mercado en Estados Unidos. Esta opción no se entiende como una cuenta de ahorros en sí, ya que no te asegura un porcentaje de rentabilidad fija por tener tus ahorros ahí guardados, pero sí es una forma de tener exposición a dólares y tener exposición al mismo tiempo al mercado de valores en Estados Unidos. Como lo hemos dicho en varios de nuestros videos, en mis propias finanzas, no le apostamos a la inversión en bolsa en el corto plazo. Donde compras y vendes en una misma semana, incluso en un mismo día, nosotros hacemos este tipo de inversiones en dólares apostándole a ganancias en el largo plazo y esto implica que no toquemos el dinero todo el tiempo y que no lo estemos liquidando, comprando y vendiendo. Esa es la forma asegurada de perder mucho dinero si no eres experto y no sabes y no entiendes bien lo que haces. Todas estas plataformas se manejan de formas distintas. Generalmente hay algunas que te cobran por abrir la cuenta, otras que te cobran o no te cobran comisiones, otras que te cobran al momento de fondear la cuenta. En fin, hay que hacer esas comparaciones y también entender qué tipo de productos te permiten comprar estas plataformas. Acciones, bonos, ETFs, opciones, entre otros. También debes tener en cuenta que si vas a fondear la cuenta de tu broker desde la cuenta de banco en Colombia, te van a cobrar una comisión por transferencia internacional. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Una invitación a que revises detalladamente dos puntos. El primero, las comisiones que te cobran los bancos por ese tipo de transferencias a los brokers internacionales. Y el segundo, las comisiones que cobra cada uno de los brokers y cuál es el que mejor se acomoda a tus necesidades. Aquí te puedo mencionar algunos de los brokers que nosotros hemos utilizado, pero que no son recomendación puntual. Como les digo, cada uno debe hacer su tarea para ver cuál es la plataforma que más le funciona. Hemos utilizado Insights Wealth Management, hemos utilizado Happy, hemos utilizado Ameritrade, que ahora es Schwab, y hemos utilizado Interactive Brokers. Número 4. Dólares digitales. ¿Qué son los dólares digitales? Hoy en día, encontramos diferentes fintechs que en el mercado quieren darle a sus clientes la posibilidad de ahorrar en dólares digitales utilizando un modelo de negocio basado en stablecoins o monedas estables como USDT o USDC. ¿Qué son los stablecoins? Son tokens que están asociados al valor de una moneda fiat, una moneda decretada por el gobierno, como por ejemplo el dólar. Hay una relación de respaldo uno a uno entre un stablecoin y un dólar. ¿Qué quiere decir esto? Un USDC, que es un stablecoin, está respaldado por un dólar fiduciario o un dólar real, para ponerlo en términos más sencillos. Entonces, tienes la posibilidad de convertir tu dinero a dólares digitales hoy en día entendiendo que están siendo respaldados por dólares reales. Y existen distintas plataformas que funcionan como brokers y que te permiten crear cuentas para tener un ahorro en dólares digitales. Por lo tanto, debes tener en cuenta las mismas consideraciones del punto anterior acerca de revisar las plataformas, las comisiones, las condiciones para fondear tu banco, para retirar tu dinero, en fin, estudiar muy bien este tipo de plataformas. Te menciono acá algunas de las que puedes encontrar en el mercado, pero que nuevamente no son ninguna recomendación puntual de inversión. Lulo X, Litio y Zul. Generalmente, estas plataformas te ofrecen un rendimiento del dinero que tienes guardado en sus cuentas. Es decir, tendrás una rentabilidad en tus ahorros dependiendo de las políticas que cada broker maneja. Número 5. Cuentas en dólares. Esta última opción es quizás la más novedosa de las 5 que hemos visto, pues anteriormente existían bastantes restricciones legales y tecnológicas que hacían que este tipo de producto no fuera tan fácil de encontrar en el mercado. Esta opción son las cuentas de ahorro en dólares que ofrecen los neobancos o fintechs reguladas. A diferencia de la opción anterior, no son cuentas en dólares digitales, son los dólares como tradicionalmente los conocemos, que es la moneda decretada por el gobierno. Los neobancos empiezan la competencia por este nuevo tipo de productos de ahorro y dentro de la aplicación o plataforma puedes fondear tu cuenta en tu moneda local, hacer el cambio de la divisa que estás buscando y empezar a generar una rentabilidad por el dinero que tienes ahí depositado. Estas cuentas son conocidas como cuentas multimoneda, pues como su nombre lo indica, te permiten tener tu dinero y convertirlo en distintas monedas y dentro de las monedas a las que puedes convertir tu dinero se encuentra el dólar, por supuesto, pero también tienes la opción de convertir a otras monedas como el euro, el suelo mexicano, los reales brasileros, la libra esterlina, soles peruanos, entre muchas otras opciones. Esta opción de ahorro en dólares te permite tener una diversificación de tu moneda local en una misma cuenta y desde tu celular o desde tu computador. Ojo, aquí no es simplemente tener diferentes monedas por tenerlas, obvio que no, aquí como en todos los temas de finanzas personales e inversiones, es importante que tú puedas revisar cuidadosamente las opciones que existen en este producto y de acuerdo a tus necesidades y tus objetivos financieros, tome la decisión que mejor te funciona. Esta puede ser una opción muy buena si haces trabajos freelance, por ejemplo, si recibes pagos desde diferentes países en distintas monedas o también si eres una persona que viaja constantemente por trabajo, por diversión y necesitas dinero en distintas monedas. Por otro lado, si eres una persona que todavía no se atreve a hacer inversiones en la bolsa o simplemente quieres tener un resguardo en una moneda más fuerte que tu moneda local, esta es una gran alternativa. Además de poder diversificar en moneda, estas cuentas de ahorro en dólares también están ofreciendo rentabilidades entre el 4 y el 6% efectivo anual, lo que te permite poner a rentar tus ahorros en dólares y no simplemente tenerlos guardados y perdiendo poder adquisitivo con el paso del tiempo. Nosotros nos pusimos en la tarea de revisar las rentabilidades que están ofreciendo hoy las cuentas de ahorros en Estados Unidos para poder comparar si las rentabilidades ofrecidas por estos neobancos eran competitivas o no y nos encontramos con los siguientes resultados. Las tasas de interés de los bancos tradicionales tipo Bank of America Wells Fargo entre otros están entre el 0.1 y el 5% efectivo anual en el mejor de los casos mientras que unas fintechs como SoFi ofrecen rentabilidades del 4.5 o 4.6%. Entonces tomamos como ejemplo dos cuentas de ahorro en dólares de dos fintechs diferentes con el fin de revisar la rentabilidad que ofrece. Por un lado encontramos Wise que ofrece una rentabilidad del 5.11 efectivo anual en su cuenta en dólares y por otro lado revisamos la cuenta de Global 6.6 que ofrece un rendimiento del 6% efectivo anual así que si comparamos únicamente la rentabilidad ofrecida es evidente que estas empresas si ofrecen un valor más competitivo en el mercado. Como punto adicional a favor de estas dos cuentas de ahorro que mencionamos Wise y Global 6.6 es que puedes abrir una cuenta desde Colombia y desde diferentes países en Latinoamérica y todo de manera virtual en tu celular o en tu computador sin costo. Como son cuentas de ahorro también tienes la posibilidad de solicitar una tarjeta para que puedas retirar de cajeros o pagar con el saldo que tengas en la moneda de tu elección es decir si estás en Estados Unidos y quieres hacer un gasto en dólares vas a poder usar esta tarjeta para que el dinero que salga de tu cuenta sea en dólares y no en tu moneda local. ¿Cuál es la ventaja de esto? Por un lado que no tienes que preocuparte por la tasa de cambio que sí es una preocupación cuando pagas por ejemplo con la tarjeta de crédito de tu país que maneja una moneda diferente y por otra parte tampoco vas a tener que preocuparte por comisiones adicionales que normalmente aplican a los bancos tradicionales cuando haces un pago en una moneda diferente a la tuya local. Generalmente los costos asociados a este tipo de cuentas los vas a encontrar al momento de solicitar la tarjeta física hacer el cambio de moneda dentro de la plataforma en caso de realizar transferencias a cuentas diferentes entre países o retirar en un cajero. Así que nuevamente y como le hemos dicho antes debes revisar qué comisiones te cobran para hacer este tipo de transferencias. Te recomiendo que hagas un ejercicio sencillo y es hacer los números teniendo en cuenta estas comisiones de cambio de moneda prueba con diferentes montos a convertir con las distintas comisiones y esto incluye todo el proceso desde abrir la cuenta fondear tu cuenta y finalmente convertirla a dólares. Ahora quiero hacer un disclaimer sobre el contenido que vimos en este video esto no es una recomendación de inversión puntual ni estamos pretendiendo asegurar el funcionamiento ni los rendimientos de las plataformas que acá mencionamos este video es un ejercicio netamente educativo donde hacemos un análisis sobre diferentes opciones que se pueden encontrar en el mercado de responsabilidad de cada uno de ustedes revisar a profundidad cuál es el producto que más les conviene. Para cerrar vimos en este video la importancia de diversificar tus ahorros en distintas monedas para que tu dinero no pierda tanto valor en el tiempo si tu moneda local sufre una gran devaluación revisamos diferentes formas de cómo puedes ahorrar en dólares analizando los pros y los contras de cada una de las alternativas pues ninguna es perfecta y tienen aplicabilidad diferente dependiendo de tu situación en última instancia la elección de cómo ahorrar en dólares depende de tus necesidades y tus objetivos financieros como siempre decimos en mis propias finanzas es fundamental investigar y comparar las diferentes opciones para tomar la mejor decisión espero realmente que esta información haya sido útil para ti a seguir aprendiendo lo que sea no 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 Gracias.